En los últimos tres años, el ejército mexicano tuvo un promedio de 245 agresiones graves al año contra personal militar. La mayoría de estas agresiones sucedieron en el estado de Tamaulipas, donde históricamente ha sido así desde el año 2010. En la ley nacional sobre el uso de la fuerza, las agresiones con arma de fuego u otro objeto que ponga en peligro la vida del personal de las fuerzas armadas o terceras personas se consideran actos de resistencia de alta peligrosidad y es necesario la aplicación del uso de la fuerza en legítima defensa para proteger la vida propia o de terceros. Del 2019 al 2022, 725 agresores han sido neutralizados por el ejército mexicano en actos de resistencia de alta peligrosidad contra personal militar. En este mismo periodo, 35 militares han caído abatidos en cumplimiento de su deber. En los siguientes videos se documentan casos de resistencia de alta peligrosidad contra personal de las fuerzas armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde los elementos del ejército mexicano Sedena recurren al uso de la fuerza para repeler y neutralizar a los agresores en legítima defensa. Los siguientes videos muestran a los elementos del ejército mexicano del 16 Regimiento de Caballería Motorizado bajo una situación hostil y que tiene como objetivo mostrar la capacidad militar en la utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento que realiza el personal de las fuerzas armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia de alta peligrosidad. gaan oz en un galería movimientos del ejército mexicano en cola franja que crying, es que fue una luz que se le llamó a la 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 luz. En esta parte, los agresores continúan en actitud de resistencia de alta peligrosidad, realizando disparos contra el personal militar desde el interior de la unidad blindada artesanalmente. En esta parte, los agresores están en esta parte, los agresores de los lados, de los lados, de los lados, de los lados a los lados. Atrás y a los lados, atrás y a los lados, atrás y a los lados. Atrás y a los lados. ¡Que se dé vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡No se vayan todos de un solo lado! ¡Uno del otro lado! ¡Uno del otro lado! ¡Uno del otro lado! ¡Date Brandon! ¡Vamos al lado! ¡Vamos al lado! ¡Vamos al lado! ¡Vamos! ¡Vamos al lado! ¡Gracias! 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 En la actualidad, la frontera chica de Tamaulipas, donde se ubica Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, es una de las zonas más hostiles para los elementos de las Fuerzas Armadas. Durante el mes de marzo del 2022, tras la detención de Treviño Chávez, alias El Huevo, líder del CDN en la ciudad de Nuevo Laredo, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, sufrieron 35 agresiones en un lapso de 24 horas, en respuesta al operativo del ejército, que derivó en la captura de Treviño Chávez, quien fue deportado a Estados Unidos y supuso un éxito en materia de seguridad para ambas naciones, que comparten la frontera de la chica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.